La famosa y lujosa 2015 Chevy Tajo para que se la lleve de vacaciones. Ahorra en gasolina con este 2014 Chevy Bolt electrónico. Chevy Silverado 1500 bien equipada, llámanos ahora. Como puede ver, contamos con una gran selección de autos nuevos y usados al mejor precio. Venga y visítenos, nos encontramos en la Stevens Creek Boulevard, esquina con San Tomás. Es muy fácil de llegar. Estamos en la Stevens Creek Boulevard, esquina con San Tomás. ¡Gracias!